...alerta naranja, hasta mañana por la mañana... ...fuertes precipitaciones que pueden llegar a 30 litros por metro cuadrado... ...en sólo una hora y 80 litros acumulados en 12 horas... ...hoy miramos al cielo porque está lloviendo y mucho... ...y va a continuar durante las próximas horas... ...las precipitaciones son siempre bienvenidas... ...pero preocupa que puedan llegar de manera torrencial... ...muy buenas noches, este viernes está previsto... ...que el ayuntamiento reciba la autorización del gobierno andaluz... ...para iniciar los primeros estudios geotécnicos... ...del terreno en el que se proyecta la construcción... ...de un aparcamiento subterráneo... ...bajo las pistas deportivas del albergue África... ...en paralelo hay previstas varias reuniones en los próximos días... ...para concretar la fórmula de uso compartido... ...al tratarse de un inmueble propiedad del gobierno andaluz. ...nos dan ahora mismo la posibilidad de que hagamos todo el tema de cata... ...y a partir de ahora pues el propio viceconsejero... ...en este caso con la Dirección General de Patrimonio... ...empezará a trabajar para ver de qué manera... ...pues si se hace una concesión a largo tiempo para el ayuntamiento... ...o de qué manera nos pueden hacer la cesión de ese subsuelo... ...lo que está claro es que se consigue. Hemos estado trabajando en las últimas semanas varias reuniones... ...para hablar sobre la sesión, sobre el uso conjunto... ...de estas pistas polideportivas como parking... ...como pistas polideportivas también... ...que en el anteproyecto que hemos hablado... ...pues también habrá unas pistas polideportivas nuevas... ...pero sobre todo a nosotros lo que nos interesa es... ...que los edificios tengan vida... ...y en este caso que el parking que se haga... ...pues esté para los vecinos. El sábado 18 de febrero comienza con el pregón... ...una nueva edición del Carnaval de Marbella... ...que concluirá el domingo 26... ...tras un nutrido programa de eventos... ...que ha sido presentado este martes... ...no faltarán citas clásicas... ...como el desfile del humor o la mejillonada... ...en una fiesta que contará con la calle... ...como principal protagonista. Este año tenemos el pregón que es el día 18... ...como ya sabéis del 18 al 26... ...tenemos nuestro carnaval... ...ese carnaval de calle sobre todo... ...que hemos intentado este año... ...que sea un carnaval muy en la calle... ...muy participativo... ...está muy dirigido a todo tipo de público... ...a todo tipo de edades. Divulgar temas científicos, filosóficos... ...literarios, históricos o artísticos... ...este ha sido el propósito de la revista de Occidente... ...que hace 100 años... ...impulsó uno de los filósofos españoles... ...más influyentes de la primera mitad del siglo XX... ...José Ortega y Gasset consiguió crear... ...una publicación referente entre España y América... ...con gran difusión en círculos universitarios... ...y presente en 25 países. La Concejalía de Cultura ha querido rendir el homenaje... ...y ha organizado diferentes actividades... ...entre ellas y en colaboración con la Fundación Ortega y Gasset... ...una muestra en el Museo del Grabado... ...con trabajos de artistas... ...que colaboraron con la revista... ...como por ejemplo Maruja Mayo. Nos ha parecido que era importante... ...hacerle un homenaje... ...comemorar este centenario... ...teniendo en cuenta además... ...de que en el Museo del Grabado... ...tenemos mucha obra de artistas... ...que han hecho las portadas de la revista de Occidente... ...así que hemos preparado una exposición homenaje. Unos 1.200 atletas van a participar... ...en la octava edición de la carrera por montaña Sierra Blanca... ...un evento que vuelve como primera prueba... ...de la Copa de España... ...con el impulso del club deportivo... ...Ultra Trail Sierra Blanca... ...además cuenta con el apoyo del programa Marca Marbella... ...de la Delegación Municipal de Deportes. Nació en el 2014... ...con mujeres en las veredas, con Dolores, con Fran... ...yo creo que también fue uno de los objetivos de mostrar... ...uno de nuestros tesoros de la ciudad, que es nuestra sierra... ...y también mandar un mensaje de concienciación... ...sobre el cuidado de la misma... ...y esa carrera ha ido evolucionando... ...con un buen trabajo, con mucha seriedad... ...para posicionarla en lo que hoy presentamos... ...que es una Copa de España de carreras por montaña. Luz verde a la ejecución de un amplio aparcamiento... ...de en torno a un millar de plazas... ...en los terrenos del albergue África. Ya es definitivo el acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento. Se espera que a finales de esta semana... ...se cuente con los permisos oficiales... ...para iniciar las catas de los trabajos. También se quiere actuar en el inmueble. Tras varias reuniones técnicas... ...entre responsables municipales... ...y de la Consejería de Asuntos Sociales... ...del Gobierno andaluz... ...ya hay fecha para comenzar... ...con los estudios geotécnicos del terreno... ...en el que se proyecta la construcción de un aparcamiento... ...bajo las pistas deportivas del albergue África. El planteamiento inicial es dotarlo de cerca de un millar de plazas... ...de titularidad pública... ...para aprovechamiento de los residentes de la zona. Empezamos las catas para ver de qué manera... ...y cuál es la formación del subsuelo... ...para ver cuántas plazas de aparcamiento... ...y cuántas plantas podríamos tener... ...y por lo tanto poder encargar ya el proyecto de construcción. Será este viernes cuando previsiblemente... ...el Ayuntamiento recibirá la documentación y la autorización... ...para comenzar con las catas del terreno. El anteproyecto también recoge la construcción... ...de nuevas pistas deportivas... ...donde se encuentran las actuales. Yo creo que no solamente hay que tener intención de hacerlo... ...y le aseguro que la nuestra ha sido siempre la misma... ...sino una interlocución para que nos permitan hacerlo... ...y en este caso aquí está el resultado... ...se lo planteamos en Sevilla... ...a la consejera y al viceconsejero... ...tuimos una reunión con la propia delgada del gobierno... ...ahora vuelve a venir el viceconsejero... ...para iniciar toda la tramitación... ...el viernes nos darán la autorización... ...para iniciar todo el tema de catas. En paralelo se analiza la fórmula más adecuada... ...para poder actuar en un inmueble... ...que es propiedad del gobierno andaluz... ...hay varias fórmulas posibles... ...aunque aún hay que concretar... ...cómo se hará el uso conjunto. Estamos viendo jurídicamente cómo se va a hacer... ...las próximas semanas tendremos noticias... ...y volveremos a venir pues para ilvarar un poco... ...la realidad de ese proyecto. Vamos a empezar pues por lo más básico... ...que es por un estudio geotécnico... ...por un estudio de viabilidad... ...donde de alguna manera hagamos compatibles... ...como digo, las necesidades... ...de la ciudadanía de Marbella... ...y también las de Inturjoven. Un proyecto que la regidora ha defendido... ...para dar salida a la falta de aparcamientos públicos... ...que afecta a todo el municipio. Lluvia, ese es el panorama que nos hemos encontrado... ...hoy al salir de casa... ...y así va a seguir durante las próximas horas y días... ...luego lo detallaremos en la previsión... ...pero al menos hasta esta próxima madrugada... ...no vamos a tener un pequeño respiro... ...y ojo, porque de momento... ...no hay incidencias importantes que reseñar... ...pero vamos a seguir teniendo agua... ...a lo largo de toda esta semana. Hay alerta naranja que se prolonga... ...hasta las 9 de la mañana del miércoles. En lugares cercanos como Ojen... ...Ocoín, por ejemplo, tuvimos chaparrones importantes... ...durante la pasada madrugada... ...en Ojen, ya han recogido más de 90 litros... ...en Marbella, por el momento, las cantidades... ...no son tan significativas... ...en la depuradora, por ejemplo, a media tarde... ...ya se había registrado más de 35 litros por metro cuadrado. Las lluvias se van a quedar con nosotros... ...por lo menos, por lo menos, hasta el viernes. Días desapacibles ya, pero... ...por ejemplo, el jueves se ha activado... ...la alerta amarilla... ...en este caso, por fenómenos costeros... ...con olas que pueden llegar a los 4 metros. Algo más de una semana de carnaval... ...y la calle como gran protagonista. Es el resumen rápido... ...de lo que la delegación de fiestas... ...ha preparado para una de las celebraciones... ...más especiales del año... ...que además, ha crecido mucho... ...en las últimas ediciones. El punto de partida el próximo 18 de febrero. Y estos son los elementos... ...que vamos a tener en cuenta. El carnaval de Marbella comienza el sábado... ...de la semana que viene, 18 de febrero... ...y concluirá el domingo 26. El pregón de Tino Tobar... ...en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez... ...inaugurará un programa... ...que ha sido presentado este martes... ...con la calle como gran protagonista. Destacar lo que es la calle... ...destacar mucho... ...porque es verdad que siempre hemos hecho... ...un carnaval de espacio cerrado... ...desde la pandemia... ...yo creo que eso es lo que puedo... ...la valoración positiva que sea que nada más... ...que nos hemos acostumbrado a trabajar en la calle... ...que todos nos hemos tenido que acostar... ...nosotros nos ha costado... ...pero la verdad es que creo que es la mejor... ...la mejor situación para el carnaval. A pesar de las dificultades planteadas por el coronavirus... ...la Asociación Cultural Carnavalesca... ...subraya el crecimiento de la fiesta... ...que ha planteado un calendario de eventos clásicos... ...como concursos infantiles, desfile del humor... ...y mejillonada. La pandemia nos ha pegado un frenazo... ...lógicamente como a todos... ...pero que estamos retomándolo con mucha fuerza... ...de hecho ya el año pasado se notó... ...este año pues va a ser, ya lo veréis... ...que va a ser un gran carnaval... ...y el año que viene con el permiso de Yolanda... ...volveremos al concurso... ...que lo echen de menos... ...que nos llaman diciendo que el concurso de Marbella... ...en el acto también ha sido presentado... ...Manuel Pérez como el dios momo de esta edición. 2023 conmemora el centenario de la revista de Occidente... ...una publicación pionera... ...que se ha encargado de divulgar la cultura... ...la ciencia o el pensamiento... ...fue creada por José Ortega y Gasset... ...y el Ayuntamiento de Marbella... ...se ha unido a la celebración... ...a modo de homenaje... ...ha preparado diferentes actos conmemorativos. Desde 1923 y hasta la fecha... ...la revista de Occidente ha venido divulgando... ...pensamiento en diferentes temáticas... ...como la ciencia, la cultura y el arte entre otras... ...100 años de historia y en formato papel... ...su fundador fue el pensador y filósofo... ...José Ortega y Gasset... ...quien consiguió además crear una publicación... ...referente entre España y América... ...en homenaje al centenario de esta revista señera... ...la Delegación Municipal de Cultura... ...ha organizado un ciclo de conferencias... ...bajo el título... ...100 años de cultura global... ...que serán todos los jueves... ...desde el día 16 de este mes... ...y hasta el 16 de marzo... ...a las 7 de la tarde... ...y en el hospitalillo. Para ir profundizando... ...en todo este descubrimiento... ...que fue haciendo la revista de Occidente... ...en estos 100 años... ...en ese ciclo estará... ...vendrán el director... ...del Instituto Universitario de Investigación... ...de la Fundación Ortega Marañón... ...vendrá el director de la revista de Occidente... ...vendrá el historiador y académico... ...de la historia FUSI... ...en fin, vendrán distintas personalidades... ...del mundo de la cultura... ...de la historia... ...del pensamiento, de la ciencia... La programación organizada por el Ayuntamiento... ...también incluye una exposición... ...sobre la obra de artistas... ...que colaboraron con la revista... ...gracias a la potente colección... ...que atesora el Museo del Grabado Español... ...contemporáneo de Marbella... ...incluso podremos contemplar... ...trabajos inéditos... ...el punto de partida... ...para organizar la muestra... ...fue la serie homenaje a la revista... ...que hizo la pintora surrealista... ...y artista de la generación del 27... ...Maru Jamayo... ...y de la que dispone el museo. Entonces, la historia era una exposición... ...que pudiese reunir a todos los artistas participantes... ...afortunadamente la colección del museo... ...que tenemos es muy potente... ...son muchas piezas... ...pero también muchos los artistas representados... ...y los tenemos todos... ...la segunda parte, el segundo reto... ...era que de alguna manera... ...cada obra de cada uno de estos artistas... ...significara el momento exacto... ...en el cual estaba su colaboración... ...con Revista de Occidente... ...y digo esto porque Revista de Occidente... ...tuvo varias épocas. La primera finalizó con la guerra civil... ...la segunda se prolongó desde el año 63... ...y hasta la transición... ...y la tercera... ...desde la década de los 80... ...y hasta nuestros días... ...la muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de abril... ...también contará con material cedido... ...por la propia Revista de Occidente... ...como el número uno de su publicación. Ya se han cerrado las inscripciones... ...y en torno a 1.200 atletas... ...participarán este fin de semana... ...en la octava edición... ...de la carrera por montaña Sierra Blanca... ...una oportunidad de competir... ...en un entorno natural único... ...y también de descubrir... ...esa riqueza natural que nos rodea... ...hoy hemos conocido los detalles. Vuelve la carrera por montaña Sierra Blanca... ...vuelve además como la primera prueba... ...de la Copa de España de carreras por montaña... ...y una participación de 1.200 corredores... ...el impulso del Club Deportivo Ultratrail Sierra Blanca... ...y el apoyo de la Delegación Municipal de Deportes... ...han hecho posible esta octava edición. Marca Marbella pues se ha convertido... ...en el mayor patrocinador de la carrera... ...estamos a punto ya de firmar... ...se firmará antes del evento evidentemente... ...pues esos tres años... ...que darán una seguridad y una tranquilidad... ...a los organizadores para poder ir creciendo... ...ese contrato de Marca Marbella también tiene... ...no nos quedamos en que sea Copa de España... ...tiene también una subida... ...en la aportación municipal en ese patrocinio... ...si conseguimos ser prueba europea... ...o campeonato del mundo. A las ocho de la mañana de este sábado... ...en el Pirulí comienza la primera de las varias pruebas... ...por recorridos y edades que componen la cita. Contamos primero con una carrera de juveniles... ...tenemos juveniles y cadetes... ...para los niños que saldrán... ...una saldrá desde Sal Blanca... ...y otra saldrá de... ...de lo que llamamos Puerto Rico Bajo... ...donde tenemos el Chorrillo... ...después tenemos otra carrera de 28 kilómetros... ...que este año le hemos puesto nombre de rompe piernas... ...por la dureza que tiene... ...y después tenemos otra carrera... ...que le hemos puesto de estroye... ...que es la de 42 kilómetros. El conocimiento y el cuidado de nuestro rico entorno natural... ...motivaron el inicio de esta competición... ...que contó con la Asociación Mujeres en las Veredas... ...como principal referencia... ...en el cuidado de las rutas. Nos comprometemos siempre en desarrollar... ...todos nuestros eventos de una manera totalmente sostenible... ...cuidar de la sierra junto con diputaciones... ...y responsables de medio ambiente de Andalucía... ...ya que entendemos... ...y durante todos estos años... ...durante muchos años... ...mujeres en las veredas... ...se han encargado de limpiar... ...una serie de senderos del GR7... ...que no les correspondían... ...que han estado cuidando nuestro entorno medioambiental... ...con muchísimo cariño... ...pero no les corresponde... ...le corresponde a las administraciones... ...y con el Ayuntamiento de Marbella... ...vamos a trabajar incesantemente... ...para conseguir que dichas administraciones... ...se impliquen en esto... ...y podamos seguir... ...con la continuidad de este evento deportivo. La inscripción ya está cerrada... ...y las diferentes llegadas tendrán lugar... ...en el Vigil de Quiñones. El miércoles llegará a la provincia... ...con más inestabilidad... ...cielos cubiertos... ...con chubascos... ...que pueden llegar a ser localmente fuertes... ...y persistentes... ...las temperaturas en ligero ascenso... ...con máximas de 11 grados en ronda... ...13 en Antequedra y 16 en Málaga capital... ...en Marbella será un día gris... ...con lluvias localmente intensas... ...y con termómetros que se moverán... ...entre los 11 grados de mínima... ...y los 15 de máxima... ...los vientos serán de levante... ...con intervalos fuertes. Hasta aquí las noticias... ...de este lluvioso martes 7 de febrero... ...que pasen una feliz noche... ...hasta mañana.